¡Muy buenas tardes chicos y chicas! Aquí es Genix. Hoy os traigo una partida en el Carlos de Trabás Warfare. Estamos en el modo de un tiro y estamos jugando en contra todos, chicos. Es una novedad que ha metido la compañía SlechtGamer, la novedad de poder jugar en el modo de un tiro a contra todos. Creo que también se puede jugar dominio, además de duelo por equipos. Que como ya sabéis chicos, pues el modo de duelo por equipos estaba muy muy chulo. O sea, porque la verdad que metan un modo de solo de francotirador estaba bastante guapo. Pero ya con el modo de contra todos, pues para mi gusto se han coronado. Ayer me metí por la noche a jugar y cuando lo vi me llevé una gran 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 sorpresa al ver que es un contra todos. Y con todo el mundo con el fusil de francotirador. Y la verdad que es que es una pasada de modo juego. Lo primero que os quiero comentar chicos, por favor quedaros hasta el final del vídeo. Ya que la mejor cadena de bajas, por así decirlo, está al final del vídeo. La verdad que es una partida que no contaba con ganar, me puse a jugar, la estaba grabando sin más. De hecho, justo grabé la anterior que sí que la gané. Y dije, bueno, pues voy a grabar esta también a ver qué sale. Pero ya os digo, no contaba con ganar. De hecho, si os fijáis ahora mismo en la puntuación, por ejemplo, íbamos 5-9. A pesar de que yo me había sacado un sanguinario para empezar la partida. O sea, ya empecé con sanguinario. Pero si os fijáis, yo os digo en la puntuación, pues 5-9. Creo que ahora incluso me mete más diferencia. Pero es que llega un momento en el que le empieza a meter una caña. Que le empieza a meter una caña. O sea, las últimas creo que son 8 muertes. Son a machete, que toda seguida, sin morir, las 8 en racha. Y la verdad que, chicos, que vais a flipar con las últimas 8 muertes. Como ya os digo, chicos, no contaba para nada con ganar esta partida. Y pese a eso, pues mira, lo puse a grabar. Y es que, claro, por eso ahora mismo no puedo hacer un live de este gameplay, de esta partida. Sino que lo tengo que subir, pues, en falso directo, por así decirlo. ¿De acuerdo, chicos? Espero que os esté gustando. Y como siempre, chicos, os quería agradecer el apoyo total que estáis dando últimamente del canal. Está siendo una pasada. En breve estaré directo, ¿de acuerdo? Esta semana seguramente haya un directo. No sé si será en Call of Duty Advanced Warfare o en Call of Duty Black Ops 2, ¿de acuerdo? Ponedme en los comentarios lo que prefiráis vosotros. Os dejo que elijáis vosotros. Ponedme, por favor, en los comentarios qué preferís vosotros. Si que lo jueguen Call of Duty Advanced Warfare o que lo jueguen Call of Duty Black Ops 2. ¿De acuerdo, chicos? Y según eso y según la gente que esté disponible para poder jugar y demás, pues ya miraremos una plataforma o la otra. Así que, venga. ¿Qué más os comento de este pedazo de gameplay, chicos? Como ya os decía, el modo de contra todos en el modo de un tiro, por así decirlo. Pero es muy, o sea, es una novedad. O sea, yo no lo había visto antes y justo ya os digo, ayer me puse a jugarlo. Me pongo en modo de un tiro ya para terminar la noche, por así decirlo. Ya no me apetecía prácticamente jugar tan a saco. Y el modo de un tiro pues es un modo más tranquilito a mi parecer, ¿no? Que todo el mundo con los fusiles y con los subfusiles. Y ya os digo, me pongo a jugar, me meto, tal, y veo de repente contra todos. Al principio me quedé como un poco descolocado diciendo, ¿pero qué me he metido, sabes? O sea, ¿por qué estoy en contra todos jugando en el modo de un tiro? Pero luego ya me di cuenta y digo, joder, qué pasado. O sea, se lo han currado. Era realmente una cosa que yo quería que hiciesen. Porque yo os digo que es que merece la pena jugar en este modo de juego. Aunque solo sea un contra todos. Porque es que os volvéis totalmente locos. Es muy, muy, muy frenética la partida. Aquí conseguí otro sanguinario. Pero ya os digo, chicos, que la mejor cadena de bajas está al final de la partida. Aquí ya vamos 18-16, nos vamos acercando al final. De todas formas, yo os quería comentar. Pensé que la partida iba a ser más corta por el mero hecho de que al ser la francotiradora a lo mejor rebajamos los puntos. A este le tenía que haber dado en el pecho y no me lo llevé de puro milagro. Lo que os decía, chicos, pensé que eso, que las partidas deberían ser más cortas. A lo mejor que las hubiesen rebajado a 20 puntos, algo así. Pero no, chicos, estas partidas siguen siendo a 30 puntos, ¿de acuerdo, chicos? Ahora lo veréis. Ya os digo que las últimas 8 bajas son impresionantes. Y simplemente por esas 8 bajas, de verdad, que me merezco un like más grande que una casa entera. Ahora las vemos. Aquí de repente este me aparece por la derecha. De repente aquí la gente te aparece, macho, de unas maneras terribles. Ya estoy en cuarto prestigio en la Play 4, chicos. Ya sabéis que en Xbox también me hice otro par de ellos. No me acuerdo de cuántos me hice, la verdad. Pero bueno, chicos, al cambiar de plataforma, pues es lo que tiene. Tienes que volver a repetir los prestigios. Y como ya os digo, chicos, llegamos a las 22 bajas. Ahora creo que me matan solo una vez más. Y a partir de ahí empezamos a repartir candela de una manera terrible. Terrible, chicos. Empezamos. La primera bala de este tío la fallo, pero la segunda se la clavo en todo el pechamen. Ahí estoy a punto pensando que estaba ahí en la esquina, pero no. Está en las escaleras. Disparo, fallo la bala, pero... Quickscope, venga, para ti. Uno más. Otro al fondo para ti también, que te la llevas puesta. Me salto uno por encima, pues te la clavo en las piernas. No te andes moviendo que ya me acerpo yo. Me entro por aquí, no veo a nadie. Salgo para afuera. Uy, uno que salta. Ese le disparo, lo fallo. Veo que otro salta hacia arriba. Me lo llevo. El del fondo, que se me había quedado perdido. Me llevo otro por ahí. Ahí veo que está saltando uno. Lo clavo en el aire. Combate aéreo para mí. Para terminar la partida. La killcam con un tira con la altura del hombro para reventar al jugador. 30-22, chicos. 30-22 que ha quedado el segundo jugador. Soy Hicks, soy el puto amo en el modo de un tiro. La verdad que esta partida me salió redonda. Y para ser la primera que jugué o la segunda que jugué en el modo de contra todos, fue impresionante. De verdad os lo digo, chicos. Como siempre, si os gustó, like, fa, fer, ret, cualquier cosita ayuda y se agradece. Y como siempre, chicos, muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Que os follen!